Vale ¿Qué miras tanto, tío? Con el rollo Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo Y hoy, con esta tremendo pantalla Traemos, ¿qué traemos, amor? Explícalo tú ¿Pakajeme? ¿Qué llaméis Pakajeme? ¿Cómo te llamamos? Nadia, Nadia Mi chica, mi mujer, mi pareja ¿Por qué? Porque ayer se hizo el debate de la Kingsley Y en el debate se dijeron cosas muy fuera de lugar Nos abofetearon Un día más Cuando no estábamos Mientras no estábamos Y cuando ya se nos apagó el móvil ¿Y qué pasa? Todo el rato ¿Y qué pasa? De repente han puesto una sanción Y ni yo, ni tú Nos vamos a arriesgar a que esa sanción nos afecte Entonces hemos dicho Vamos a traer a una persona neutra Que pueda hablar con libertad Vale, o sea, tu sobrina la llevas de compras Y a mí me trae a hablar más de la gente Sí, sí Cada uno lo que mejor se le da Correcto Oye, esto no es justo, ¿eh? Yo simplemente lo digo porque Obviamente nadie no ha visto todo lo que pasó ayer Y que tú es el doble adicionante Que una persona que no ha visto nada Pero critica, ¿eh? Pero tú sé Pero dura, ¿eh? Me dejáis ser, ¿no? Si a Piqué le tienes que decir blablabla Se lo dices Sin miedo, ¿eh? Luego lo tira algo Estoy seguro de eso Pero bueno, no ha salido de nuestra boca Primero vamos a ver Para saber que me enseñes A lo mejor no tenéis razón vosotros Pues también puede ser Bueno, también puede ser La mayoría de casos son los concedentes Primero vamos a ver las sanciones impuestas Y que ha tenido Adri también De reconocer el error Y de pedir perdón en caso De que alguien se sintiera Afectado por la situación Esta semana es la semana de la advertencia Vamos a hacer un corrido velo Y a partir de la semana que viene Da igual quién sea El propietario o presidente Que se pase un pelo Sanción Y como he dicho anteriormente No sé quién es el que no estaba Creo que Ibai no estaba No sé si el Q no estaba Las sanciones van a ser No van a ser ni económicas Ni la sanción va a ser Al presidente La sanción va a ser al equipo Y esa sanción va a ser Como una expulsión Es decir, el equipo va a empezar Con un jugador cinco minutos menos Es la decisión que hemos tomado Que empezará a partir de mañana Es decir, como he dicho anteriormente Es una advertencia Yo creo que queda zanjado el tema Hasta aquí 10 Hasta aquí me parece Nosotros ya no podemos decir nada Esto ya es Esto ya tú y yo Esto se ha convertido en la liga Como en la liga ¿Pero por qué os sanciona? Bueno ¿Qué cosas? No sé Que el que yo podamos hacer Absolutamente nada Otro puede hacer lo que quiera Pero el que yo estamos No, correcto Pero bueno Se ha convertido Vamos a empezar Tengo aquí momentos No sé cuál es Esa es la mentalidad Ya me dijo antes del partido Que no sea Liara Y creo que no sea Opa Hostia, esta no la sabía Antes de los partidos Comer la orejita a los árbitros Ojo esto La semana anterior A nosotros que si nos matan Por acabar el partido Ir al árbitro Que nos encontramos en el pasillo Que le preguntamos Si a él le pareció penalti Bueno, bueno, bueno Que no nos dijo el árbitro Que le habíamos Que le habíamos acorralado No vamos a decir nada malo Si era verdad No, ese árbitro era el mejor De hecho El mejor El mejor árbitro Todos son buenísimos Superguapo Nada malo de los árbitros ¿Qué pasa? Ahora Gerard Dice un árbitro Que Gerard le dijo Es esa mentalidad Ya me dijo antes del partido Que no sea Liara Y creo que no sea Liara Opa Hostia, esta no la sabía Antes de los partidos Comer la orejita a los árbitros Lo que hacías tú Que no partido Me ha encantado Vale, de Gerard Romero Muy bien Muy bien Muy bien contestada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien contestada ¿Te ha gustado? Sí Ha salido muy bien del paso A nosotros A nosotros A nosotros En uno no para uno Contra Gerard Romero Difícil salir bien Es el Disculpas Kings Hoy, el programa Disculpas Kings Agri, te tengo que decir Que de verdad Es una vergüenza La imagen es lamentable Parece una liga de pueblo Te lo he de decir Pero con todo el cariño Te lo digo O sea, es la No, esto Claro, este es el momento En el que él pide perdón Pero esto viene de un momento Y le pide perdón En el Disculpas Sí, sí Pero ¿Qué pasó, Tete? Es que vamos a buscarlo Atentos a esto, chicos Para que juegue a situación Por sacar a... Por salir corriendo Podrías sacarle roja Lo podrías haber sacado Del pabellón directamente Sí, ¿no? Yo directamente soy tú Y lo veo Y que hace este desgraciado Fue a tener un pabellón Si lo llevo a ver Le voy a sacar roja Podría Primera palabra Primera palabra De desgraciado Y a ver qué pasa Si yo digo a un árbitro Desgraciado Si dices a Jirar Desgraciado A Jirar no pasaría nada No pasaría nada Exacto Y luego Y nosotros nos quedamos Con una imagen lamentable De la liga A ver si lo entiendes O sea, es que... Estás exagerando Estás exagerando Pero que no estoy exagerando Nada En qué país Y en qué liga Se ha visto un propietario Saltando al campo La mitad del campo A cerrar un gol Pero es que no De verdad Si lo hubiera hecho El entrenador Si lo hubiera hecho El entrenador Haría Si lo hubiera hecho El entrenador No lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho El entrenador Hubiese sido roja La verdad No, es que el entrenador Es menos... Pero tú metes cizaña Sí, yo meto cizaña Sí No, me gusta A ver, sí me gusta Mete cizaña Pero le dice Jirar A ver en qué liga Se ha visto eso Bueno, y a ver en qué liga Se ha visto que te saquen una carta Que para algunas cosas Muy A Y para otras cosas Muy B No estoy contigo Entiendo Entiendo perfectamente La postura Pero el presidente Eh... O sea, el presidente Para empezar Entramos en el punto De que ha de encontrar Estar a una situación Donde él lo pone En una parte del campo Diferente a todos los demás Porque es especial No es especial Tienen que estar En el mismo sitio Que nos ponen a todos Pero no es por que lo hacéis De Héctor ¿Y qué? ¿Con él? Pues entonces será distinto No Si consideran que tienen que estar ahí Porque luego retransmites De Héctor Pues algo distinto No, pero peleaos ¿Peleaos qué? Vosotros Está ahí porque él no hace directo Él no se pone la cámara Él no habla Él simplemente ve el partido Desde ahí Pues pero no será Claro Bueno, vamos a seguir Que esto no ha acabado Que esto no ha acabado Si es un gol De Iniesta en Stanford Beach O una final de Champions Es la puta cuarta jornada De la Kings League Que has metido el 5-2 O sea, qué cojones Saltas al campo Es que es Es de demanda Vamos Para mí esto es un sueño Esa es la peor contestación Aunque me parece muy bien Yo creo que esta es la peor contestación Es carne de meme Es carne de meme Es carne de meme contestar No, es que para mí esto es un sueño Ay, guau Emi, eres muy rico, pobre No me da mucha pena No puedes contestar Para mí esto es un sueño Cuando te están dando caca Cuando te están metiendo Pues no No, porque pobre chaval Que busca para la compasión De este hombre No puedes intentar rebatir Dando pena Cuando si tú ves a Gerard Que le dices ¿Y tú qué? Pues es que Es que tienes que buscar eso Pues es que tienes que buscarlo No, pero buscaba darle pena ¿Y qué pena le vas a dar Este hombre No a tus sueños Este hombre Ninguno Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia A ver, escúchame una cosa Si queréis Si queréis La liga Os ofrece un psicólogo Oye, yo quiero ver a Florentino haciendo un suuuuuh ahí en el campo, Mario. Mario rebaja mucho, no hace muy bien ahí, Mario. Rebaja mucho la tensión, Mario, no hace muy bien ahí. ¿Se estaba encendiendo, Gerard? Las sanciones vienen motivadas por esto. Sí, Gerard. Porque él ha de saltar al campo. Obviamente, sí, ha de saltar al campo. Ahora no me va a poner todos tres enfados de la colgada. Pero lo que yo no entiendo es por qué se enfada con Adri, por saltar al campo. Porque en teoría no se puede saltar al campo. . Pero es verdad. Bueno, 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 bueno. ¿Por qué con Adri? Nadia se mezclará contra Gerard Piqué. Sí. Pero dijo… ¡Hostia! Yo creo que todo esto empieza porque Broncano, en medio del directo, le dice a Adri que eso es inviable y no se puede hacer. Es verdad. En el otro extremo, este loco. Este hay que sancionarle, eh. Parecía un presidente de la liga griega metiéndose con la pistola al campo. Este muchacho es un desgraciado, eh. Bueno, pues hay que controlarte tus propios impulsos. Lo sé, lo sé. Yo soy un chico muy tranquilito, aunque hoy no lo haya parecido. Sí, sí. Pero necesitábamos la victoria encima contra Iker Casillas, que no haya perdido ningún partido. Lo hemos vivido encima con mis amigos viviéndolo ahí. O sea… Hay que hacer algo con esto, eh. Vamos a valorarlo internamente. El comité se reúne mañana y en el After Kings tomaremos una decisión. A poder darle que los presidentes tomen ese tipo de… En este en cuenta, por favor, que soy el presidente tiktoker, el menos mediático, el más pobre. Junto por eso. Junto por eso te quiero controlarte un poco, chaval, por favor. A mí el argumento de Adri del presidente… Pobrino, ¿por qué no sabe? El presidente… O sea, no te puedes a penar, Adrián. No sabe defenderse. Es un… Es un niño. Pero si… No es el mayor que tú. ¿Qué va? Si no, no. Se veis cinco años. Vamos a ver nombres, pero el viernes después del chup-chup hago una cena… Ojo a estar. Pero es un niño. Ojo a estar. Esto es un dato externo, eh. He puesto en este clip porque quiero decir que ni Eric ni yo estamos involucrados en este. En esto. Ya que no pensáis que todo lo malo es nuestro, esto no… No… No sabéis en el saco. No vamos a ver nombres, pero el viernes después del chup-chup hago una cena… Y… Y una fiesta… ¿Cómo? Y alguna factura, algún ticket… Se dejó sin pagar. Y no fui yo. Los presidentes. No fuiste tú porque tú no vienes. Acabó… Acabó asumiendo la liga, ¿sabes? Como siempre. Que luego nos quejamos. Que lo dejaron así, como algunos… Yo me… Yo me… Me desmarco. La cuenta era de… Creo recordar… 1400 euros. Vale. Ahora vamos a los momentos que tengo aquí apuntados… Ficarra contra nosotros. Pero es que estaba contento el otro día entonces. ¿Quién? No, no. Gargó contra todo el mundo, la verdad. ¿Sabes? ¿Por qué? Algo le pasó. Cuatro partidos en esta liga… Y en estos cuatro partidos… Para salir porque hemos aprendido de gente como tú… Que cuando teníamos… No, no, no. A mí se la voy a decir no. Oye, Gerard fue lo único que ayer… Mató a Gerard Piqué. Se nota como es periodista y el otro es futbolista. Se nota. Yo entré, saludé a todo el mundo, les doy un abrazo y me fui a trabajar que tenía el partido del Barça. La tensión no la vi por ningún sitio. Ahora, si queréis seguir tensionando y si queréis inventar un relato para provocar nervios enjijantes, que es lo que queréis, pues podéis seguir provocándolo porque estamos muy tranquilos. Yo solo te digo, Gerard, que las normas son las normas y siempre hay que tender a la prensa. Tú, como periodista, quieres que los jugadores profesionales… Sí, como tú, como tú, que cada dos por tres pagabais multa porque no querías salir a hablar con la prensa. Está bien. Está bien que lo digas tú. Está bien que lo digas tú. En todo caso, lo tendremos en cuenta y pagaremos la multa como vosotros hacíais. Yo llevaba 15 años jugando, vosotros lleváis cuatro partidos en esta liga y en estos cuatro partidos… Hemos aprendido de gente como tú que cuando teníamos derrotas duras, lo mejor nos escondíamos y no nos callábamos y no dábamos la cara como capitanes que erais. ¡Dios! Mirad 2 a 8. Mirad 2 a 8. Mirad 2 a 8. Bueno, bueno, bueno. Yo diría que ahí empezó el dolor, ahí empezó la rabia. Es muy pronto. Es 1.013, ¿eh? Es 1.013 de directo. Este señor me cae muy bien, ¿eh? Vale, estos son los tres momentos de sancionada que estaban valorando ser sancionables. Unos vale, otros que ya lo han visto. Y… No, opina a ver cuál es el… A ver si los tiene. Javier Pinoza para José Luis Blanco. ¡Tomao! ¡Toti! ¡Anúlalo! ¡Anúlalo, perro! ¡Anúlalo, perro! ¡Anúlalo, perro! ¡Anúlalo, perro! ¡Anúlalo, perro! ¡Sí! ¡Sí, pide algo! ¡Que no se ha escuchao! ¡Anúlalo, perro! ¡Anúlalo, perro! ¡Anúlalo, perro! ¡Qué bien, Toti! ¡Anúlalo, perro! ¡Qué bonazo de Toti! ¡Pide, pide, que no se ha escuchao! ¿Aquí está mirando ahora? No, ahí va. ¡Ahora sí! ¿Pero qué es esto, la cachondeo de Dib, tío? ¡Estamos bronquiendo hacer ahí un esto, Marco! ¡Ah! La cachondeo de Dib. ¿Le ha llamado guanta vez perro al ángel? No, no sé. No, yo no sé. Pero a él no le va a pasar nada. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido yo? Lo mismo que a Adri, amor. No hubiese puesto igual que a Adri. Piensas que la jerarquía aquí mueve hilos, ¿no? No, jerarquía no. Lo que pasa es que... Bueno, bueno, bueno. Vosotros y a Adri vais por un lado, luego... No creo que sea... Hay escalones, ¿no? Hay escalones, ¿no? Sí. Para mí que sí. Para mí y para el público no, pero para él sí. Hay escalones. Según tú hay escalones, ¿no? Sí, sí. Yo no digo nada. Yo quiero que esto, cara de la liga, no parece. No, no lo estoy diciendo yo, ni él ni le estamos hablando de nada. Vale, vale. ¡FOROCRACÓ! ¡FORÓN! ¡FORÓN! ¡FOROCRACÓN! 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 Hay que entenderla así. ¡FOROCRACÓN! Mirá, pobre. ¿If no lo ven tanto así? Mirá, guarda, guarda. ¿Qué es un equipo saltando, ¿sabes? ¿Ves la ocho ganas? Pobrino, pero... Hay que entender que es cúpulo. Y que es el primero que ha querido vender la liga como un puto circo El 2, el 2, porque salga El circo Porque salga un momento Y esto fue nada, pobre Dios de mi vida Tú no puedes salir al campo Si me dices que es 0-0 Mira, si me dices incluso que es mi partido Que vamos 2-2 en el último segundo de partido Mete gol mi equipo Salgo, no, que va ganando Lo que quiere es que quede un show Y que quede bonito a la mesa y que lo vea la gente Por eso queda muy bonito Para mí no, para mí no El tema, y lo dejamos ya que hemos hablado ya mucho Vamos al momento expulse Para mí es el MMP mejor Para mí este enfado, me parece El MMP mejor nada, el momento expulse Hazte grande ahí, hazte grande ¡Qué hacen! ¡No! Aquí, aquí, que no le abre No le abre Es que no abre, lo ves No, aquí, que lo acuerdo ¡No, aquí, que lo acuerdo! ¡Lista Inglaterra! ¡Lista Inglaterra! ¡Lista Inglaterra! ¡Qué feo, eso! ¡Qué feo, eso! ¡Hasta una vergüenza, tío! Y está claro que por no haber dicho yo nunca nada, yo siempre calladito, yo siempre ok, yo siempre vale. El piso corta, pero nos pega un tiro. Aquí nos dispara a nosotros. Dice, yo como lo lloro, como lo puyen, a mí me penaliza. Ya otra vez, atacando. A ver, también no se os puede pedir a gente tan joven que os usad tanto el fútbol y os pongáis ahí a verlo y que no hagáis nada. Y que os comportéis como presidentes de la liga normal. Si tuvieras que sancionar una de estas, os sancionaría. ¡Ibai! ¡Ibai! Hombre, Ibai insulta, la verdad, muy efectivamente al árbitro. Se llama perro diez veces, ¿eh? Sí, 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 puede ser, puede ser. Porque Spur se calentó y el otro pobliño, pues, saltó al campo, pero bueno, tampoco es para nada. Yo sancionaría a Adri y a Ibai, a los dos. ¡A Adri no! Sí, sí, yo sí. No, y aparte, después de la que le dio el otro, que es su padre, el Piqué, para decirle nada. Si quieres sancionar, no sancionas. Para mí fue este, para mí, próximos diez semanas, cuando veas a Piqué... Sí, nunca me sabes lo que yo tampoco se lo da él. ¡Ojo, eh! No tengo trato ninguno con él. ¡Ojo, eh! Gigantes contra Equipasher. A ver, ¿algante algún problema con los otros? Los Buller que hoy... Empezamos de ahí, ¿no? De las cuatro, cinco, seis, ¿quién es cuatro? Mira, 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 Spur. Esto a mí lo he puesto porque aquí sí lo voy a meter. A mí una persona que los Buller que hoy, como diciendo, no tienen compromiso. Mira, el que no tiene compromiso es él, que se comprometió con el equipo y el team de fútbol sala para estar en el equipo. Y le pagamos las fichas 200 pavos. A mí el dinero me la suda. No, 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 no. Se la pagamos. Ya me la suda. Pero que a mí me detanse de que no tengo compromiso cuando es él el que no lo está teniendo porque lo tuvo conmigo para que le inscribiese en el equipo de fútbol sala para que jugase conmigo. Y de cuántos meses llevamos de fútbol sala? O sea, de cinco meses haya venido a cinco entrenamientos. No, no. Y díselo en el comentario, me escribió y me dijo, oye, que dejo el equipo. Díselo en el comentario, tiene compromiso ese. Díselo, mi hermano. Claro, díselo. Y dice en el comentario, y busca complicidad con Gerard Piqué. Sí, para que ataca. Mira, 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 mira lo. Busca complicidad y se lo vea mirando. Bueno, me encanta, me encanta el coordinador. Eh, pero un poquito, viste. Pero esto lo tenía miedo. Oye, pero yo quería... Esto lo tenía miedo. Bueno, tienen que entender también que vosotros tenéis cosas que hacer justo ese día. Aquí es cuando entramos nosotros, que ya se revolucionan. O sea, entramos y mira ya el comentario de Llega. Que claro, cuando esto de repente aparece, que es algo que no había. Claro. Camp Nou es los cuartos, ese sábado va a ser... Hombre, mira quién llega. Claro. Estos y estos, ¿qué me decís de estos dos? No puedo creer, chicos. Ah, sí, Yarnet. Pero estos viven acá y no vienen. Eso no entiendo nada. La verdad. Menos mal que no han estado en la charla esta. ¿Qué opináis de los arbitros? No, no han estado en la charla esta. Porque esta vez agradezco el arbitraje porque perfectamente me podrían haber anulado el último gol. Y no le hicieron. Y que le doy un beso y un abrazo. Pues no, yarnet ha jugado dos. Podrían haberlo quitado. Eh, súper correcto, eh. Creo que aún puedo ser más correcto. ¿O no? Nada más. Correcto y legal porque podría haber dicho... Perfecto. No, no, ha sido legal. Le he dicho, joder, al final del partido. No, pero no. No, pero no ha jugado dos. O sea, que obviamente, obviamente, yo no la veo falta. Pero que bueno, la podría haber visto falta. Bueno, y ahora aquí nos dicen, hay otra jugada de los Buller que puede ser revisable para sanción. Probar también si merece sanción. Pero de los Buller es cada semana. Vamos a ver los Buller cada semana. Es otra cosa de loco. No sé de qué se trata, pero vamos a verlo. No sé de qué se trata. Maya, Maya. No voy a volver, no voy a volver a hablar de los árbitros nunca más en mi vida. Y de los comentaristas que también tienen muchas cosas falsas que deciden de nuestro equipo. Esto viene porque nada más ahí nos llaman obviamente. Oye, podéis venir un momento, salimos aquí fuera, hablamos. Dice, los últimos contra los penúltimos o colistas, algo así. Antepenúltimos, dijo. Antepenúltimos, algo así. Dije yo, escuchad, nos estáis poniendo de que vamos antepenúltimos. Y no es verdad. O sea, nos están poniendo de que vamos abajo cuando vamos empatados con cinco equipos. No, no sé si te dicen no, te estás equivocando. No es así. No, pero es lo que... No, pero es lo que... No, pero dile, dile lo que están aquí al lado. Pero dilo, dilo, dilo. Pero si tienes aquí. A mí tal no se acaba de llamar colistas. Pero mírannos. Nos ha llamado colistas cuando estamos empatados con cuatro equipos más. O sea, ¿por qué? ¿Colistas por qué? ¿Cómo? ¿Había dicho colistas? Sí, sí. Lo ha dicho. Últimos contra los golistas. La pregunta es ¿por qué? Siempre, os veo muy mourinho. En este sentido. Están hablando bien del equipo y del team, eh. Hay que tener un deseo. El toque de atención. El toquecito le ha dado su fruto. La verdad es que le pegan mucho. Había un momento donde... La verdad que ha sido un poco innecesario, pero bueno. Bueno, pero... No, pero está bien. Está bien. O sea, ahora quejas a los casters también, ¿no? Y a los árbitros. Y se ríen. Y se ríen. Es una cosa de locos. No, 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 no. Pero no es cochería. Mira, 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 mira. Pero, 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 ¿por qué? Pero, ¿por qué? Pero es que, ¿por qué me dicen que es motivo de sanción? O sea, me quieren comprar el pan. O sea, que ya me pelo a un árbitro. Pegarle a la puerta y a la pared. Que salte al campo. Y lo único que le he dicho al árbitro es, acabáis de llamarme colistas. Tendrían que rellenar para hacer tiempo. Porque es un... No, no. Vamos, vamos. O sea, vamos señalados. Nosotros no señaladísimos. Pero señaladísimos. Pero señaladísimos. No, 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 quería que nomás los comentaristas hablen bien de equibáter. Bueno, a ver. Oye, una cosa. Si queremos show, que se le pueda llamar perro a los árbitros, ¿no? No, no. Y es que, claro, es que no lo hago yo. No, 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 no. Porque el club me dijo que le vayan a saludar a nuestros jugadores. Bueno, pues se le llama perro al árbitro. Claro, de todo, de todo un circo. Oye, por favor, controlemoslo. En mi palabra no ha salido ni sol. O sea, no, de lo mismo. Pero el puñaco que... A esos jugadores uno se dice... Ay, pero... ¿Qué decís? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Los jugadores. El rubio gilipollas. ¿Qué te hiciste? Ah, sí. Pero a mí me encanta decir carapinga y rubio gilipollas. A mi jugador le digo Iniesta y fui a comer a hacer y ya todo el equipo le dice Iniesta porque es pelado. Claro. Entre vosotros el bif que queráis. A los árbitros respeto. Es muy fácil. No, no, no. Eso fue un jugador. Eso fue un jugador. No, ya lo sé que es un jugador. Ya lo sé que es un jugador y hablamos de esa situación. Pero Ibai ha dicho que le podemos decir perro a los árbitros. A los árbitros no se tocan. No se tocan. El que toque a un árbitro cinco minutos de salción al día siguiente. O sea, así de claro. Y a los presidentes lo que queramos. Si hay alguno que un día levanta la mano y dice me he sentido afectado, lo vamos a valorar. Pero vale todo. También os digo una cosa. Cualquier daño material a un monitor, a una puerta, a un banquillo porque lo destrozáis todo. Eso también va a ser sanción. Todo el chat con la silla. La silla que le dio. Eric se cargó la silla. ¿A qué quiere decir que Eric se cargó una silla? ¿Por la K? Mentira. Todo el mundo. Eric se cargó la silla. No, no, no. Se cargó la silla. Por otro equipo que se cargó una silla de banquillo. Por otro equipo. ¿Por qué lo dice el equipo? Para que vean que yo roto algo. Esta es. A Shad está en cargando. El equipo de ref. Ay, no lo dice. Fue uno que va de azul. Los protegidos. Si llevo a ser yo el que me cargó la silla. Yo no entiendo este… Los protegidos, ¿no? ¿Tú crees que hay protegidos? Me parece que los van a matar porque le digan el nombre. ¿Crees que hay protegidos, amor? ¿O ves? Mi aportación antes que he dicho del árbitro es… Muy bien, el árbitro yo contento. Alguna jugada yo podría haber picado. Obviamente, llegar ahora, pues se quiere que… Cuando se pierde, se habla de los árbitros. Yo no he dicho nada, pues se pierde, pero se pierde. Pero el señor Javi ha dicho que no hubiera pasado nada, que a lo mejor no hubiera ganado el partido si se hubiera anulado su gol por una falta de Jonathan Soriano. Ya que lo ha dicho… Claro, no, 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 de Jonathan Soriano. Pero si lo ha dicho tu hermano, no, yo no, yo… De hecho, yo no le he hablado en ningún momento. Pero ya que está el árbitro… Pero ya que está, hablo de los árbitros, ¿no? Ya no hablo nunca, pero ya que estamos, hablo, ¿no? ¿Cómo es esta, la mentalidad? Perdona un moment, lo torno a repetir como el de los otros. Si vols, te explico un catalán, porque lo entengues mejor. No me escafis, me escafis, me escafis, que yo no he dit re en ningún momento. Y los señores, me han dado diciendo que podían habernos ganado. Bueno, claro, pasaría. ¿Qué pasa? A ver, lo que pasa aquí, Fallo, a ver, Fallo mío. Aquí estamos entrando en el parking. En el parking no hay cobertura. Real, ya. Gerard, la falta no es falta, y lo sabes que no es falta en ningún momento, no es falta para que entre el mar y Pite falta. Si están los árbitros, pueden hablar de esa jugada o tampoco pueden hablar de esa jugada, porque es una jugada que tenga así gana. Si no hay a pleguio. La pueden poner. Que se vea la corrupción. Que se vea la corrupción. ¡No, no, no! 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 Ahí se me va la corrupción. Atenta, atenta. Atenta, atenta. ¡A la corrupción! Javi, ¿por qué has dicho? ¿Por qué has dicho que podía ser sancionado esto? ¿Ya qué cara? ¡Bueno, Uyer! Aguántalo ahí. Bueno, ya está. Ya se conectó. Mejor, mejor, mejor. Mejor, mejor. Bueno, ya está. A partir de ahora hay más. ¡Nil! ¡Nil! ¡Por fin! Que nos corten. Hace X. Afuera, que no entren más ya. Tomad por el culo. No veo absolutamente nada, eh. A este le ha pasado algo. ¿Crees que se ha propasado con nosotros? Sí. ¿Crees que somos víctores? Está enfadado. Está enfadado por algo, pero... ¿Pero crees que está enfadado con nosotros? No. ¿Crees que Gerard tiene un problema directo con nosotros? No, no. Está enfadado en general. ¿Qué te dijo a ti al final del partido? Al final del partido yo subí arriba a la grave y lo primero que me dijo Gerard es Tienes una flor en el culo. Algo así. ¿Qué es lo que me dijo? No, me dijo. Has ganado con el culo. En plan... No te lo crees ni tú. Ni felicitaciones. Que esto lo diga al presidente. Has ganado con el culo. Y luego pide respeto para los demás, pero... Si tuvieses que decirle algo a Gerard sobre cómo nos habla a nosotros... Que ofrezca el mismo respeto que pide para todos los demás y para su liga. Que no es un circo. Nadia Gémez en contra de Gerard. ¿Tú crees que los demás...? A ver, yo sinceramente, a mí lo que me ha dicho a mí me parece gracioso y... A mí realmente me gusta. O sea, me gusta tener este trato con él. Donde realmente estar hablando en serio... ¿Crees que se ha propasado Gerard con Adri Contreras? Sí. Qué lástima, es que no es su padre para decirle nada. Es el presidente de la liga. Si no quiere sancionar, que lo sancione. Pero que no le riña. Que no es su padre ni su tío para riñirle delante de nadie. Oye, yo qué hermosa, eh. Que un día dijo que era de las más guapas. Te había visto. Le tiró la caña, que no sabía que era mi novia. Pues yo creo que es poco más que decirle del debate de ayer, ¿no? Mira las cámaras como cuando te enfadas. Que se quedan todos vivos. No, no sé, hombre. ¿Cómo? Hace, hace. Jajajaja. Jajajaja. Es el plaf, tío. Venga con Buye. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune. Con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube. Girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos y no sois los favoritos. Hasta estando cojomete después la Spursito. Te lo explico.